No me vengas, me di el perro porque te sabe qué a vos. ¿Qué me di yo? Salí. Agachate, agachate porque no veo. Sí, yo me quedo acá. Tratá de no pisarme, si ganas vos. Si me vas a sentar acá, mirá. No, Lissandro. Amigo, ¡date para el hombre! Eh, eh, ¿por qué te cruzas, papá? ¡Ven, ven, 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 ven. ¡Ven, ven, 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 ven!